Hola chicos, espero que estén muy bien en casita. Rapidito vamos a hacer un juego. Pongo mis manitas para arriba, pongo mis manitas para abajo, pongo mis manitas cerraditas y me rasco la nariz. ¡Achú! ¡Salud! Otra vez, más rápido. Pongo mis manitas para arriba, pongo mis manitas para abajo, pongo mis manitas cerraditas y me rasco la nariz. ¡Achú! ¡Salud! ¡Muy bien! Ahora vamos a conocer esta letra que se llama H y saben ustedes que la letra H es muda. La letra H no tiene sonido, es muda. A ver, todos coloquémonos en casita de sonido, las manitas en la boca. Porque es muda, no tiene sonido. Y esta hoja es una hoja de un árbol y es hoja. ¿Será que tiene un sonido? No, no tiene sonido, pero se inicia con la letra H. Entonces ahora vamos a conocer el trazo de la letra H. Miren, esta es la H mayúscula y esta es la H minúscula. Esta es la H de hipopótamo. Escuchemos esta oración. Hipólito, hipopótamo, es tu turno de cantar. Oh, no puedo, tengo hipo, 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 hipo. Muy bien. Ahora entonces si vamos a conocer la H mayúscula, su trazo. Y tiene tres trazos. Vamos a ver cómo son los trazos. Y son trazos rectos. De la estrella hacia el punto. Número uno, línea vertical hacia abajo. De la estrella hacia el punto. Trazo número dos, línea recta. De la estrella hacia el punto. Muy bien. Trazo número tres, es línea vertical y va al centro de las dos líneas que hicimos primero. Ah, y ahí formamos la letra H. Y la letra H, ¿sabían ustedes que también tiene un nombre propio? Por ejemplo, este hipopótamo se llama Hugo. Inicia con la H mayúscula. Ahora la H minúscula también va a tener dos trazos. Y sí va a tener un trazo curvo. Número uno, trazo vertical de la estrella hacia el punto. Muy bien. Trazo número dos, inicia del punto hacia arriba. Línea curva hacia el punto. Miren, es el hipopótamo. ¿Y será que la H tiene sonido? Pregunto. No, la letra H no tiene sonido. Ahora vamos a ver cómo se escucha con las vocales. Repetimos. A, E, I, O, U. Ahora lo vamos a combinar. Ahora lo vamos a unir. La H con la vocal. A, E, I, O, U. ¿Y será que tiene sonido en la letra? No. Así se va a escuchar. A, E, I, O, U. Muy bien. Vamos a repetir. A, E, I, O, U. Porque la H es muda. Lo se coloca. Si usted no la coloca, también no está bien. Siempre hay que colocarla. Aunque sea muda, tenemos que realizar el trazo. Les estaba diciendo. ¿Qué es lo que nos comemos cuando vamos al parque? Y puede ser dulce o puede ser salado. Ay, es un rico helado. Helado inicia con H. Si yo lo escribo sin H, está incorrecto. Ahora, ¿qué es lo que utiliza la mami para arreglarnos una blusa? Arreglarnos un calcetín. Es un hilo. El hilo también lleva H. Luego vamos a colocar las palabras. ¿Cuál fue el primer dibujo que vimos en la hojita que les presenté? Ah, es una hoja. Hoja también lleva H. Ahora, también cuando las mamis están cocinando o van a hacer carne, salen como unas nubecitas del carbón o ya sea de la leña. Y es humo. Humo. Vamos a ver, ¿se ve? Así es el humo. Son como nubecitas. De color gris. Entonces, el humo inicia con la H y la U. Ahora vamos a colocar los nombres. He-la-do. Recordemos que tenemos que colocar primero la H, que no se nos olvide. He-la-do. Se dan cuenta, ya podemos colocar muchas palabras. Ya hemos conocido varias letras. Ahora este es un hilo. H-I-L-O. Miren. Muy bien. H-I-L-O. Luego, esta es una hoja del árbol. Entonces, le voy a poner, no se nos olvide colocar la H primero y es O-JA. Muy bien. Y aquí dijimos que era humo, que no se nos olvide que tenemos que colocar la H. Humo. Muy bien. Si usted no coloca la H al inicio, esa palabra va a estar mal escrita. Entonces, no olvidemos colocar la H siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a hacer. ¿Cuál es el sonido de la H? Es muda. Muy bien. Vamos a repetir las sílabas que fuimos formando y es A-E-I-O-U. Y, ¿será que lo vamos a colocar en el silabario? Sí. Ahora, vamos a colocar una columna con estas sílabas. A-E-I-O-U. Y es la H de hipopótamo. Muy bien. Espero que les haya gustado el video y que estén bien en casita. Nos seguimos viendo en las reuniones.